La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes. De la NBA. El Napoli ayer. Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego. Bien, estamos de regreso con más. Abriendo el juego, Ultra 93.7. Te rehidrata y repone todo lo que necesitas para continuar con Gator, la fórmula original. Vamos a escuchar ahora a Sander Bogart, quien estuvo como campo corto la temporada pasada con San Diego. Y ahora estará mudándose al lado a la segunda base. Sander Bogart, entrevistado por Ian y Ricardo en el día de ayer. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7. Bien, Sander Bogart, curazaleño, pero que habla español perfecto. ¿Español dominicano tú hablas? Sí, yo siempre me junto con ellos en Liga Menor y cuando hago en Liga Menor y en pre-training y eso. ¿Qué término dominicano te sabes? Bueno, creo que te lo dices con Pai y todo el fin. ¿Y música? ¿Música es dominicana? Sí, bien voz y todo. ¿Qué es de embocero? Si tú te sabes alguno. Orochi. Ah, ¿está fanático de Orochi? J-Won, el Tarochi mucho, el Alfa. Ah, ¿por qué tú sabes más de eso que yo? Tan duro, en la carretera, tan duro. Mira, tú lo dijiste fuera del aire que tú has visto un par de podcasts. ¿Qué te parece? Me gusta. Siempre tiene buena información y siempre tiene buenos personajes que ustedes escogen. creo que eso siempre mantiene la vaina interesante ¿Tú has visto lo de Félix José? ¿Tú sabes cuál es Félix José? Sí, yo lo he visto a él también en Oakland yo no lo conozco personal, pero yo lo he visto en Oakland, es una cura ¿Es un personal? Hablando ya del equipo ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo está todo con la estructura de San Diego para esta temporada? Está bien, tú sabes, mucho cara nuevo muchos voces nuevos, tiene un dirigente nuevo entonces yo creo que todo el mundo estaba ansioso para que empiece y conozca a todo el mundo y empezamos con la estructura desde temprano Porque la pasada temporada todo el mundo pensó incluyendo ustedes que las cosas iban a ir mejor ¿Verdad? La gente veía el line hoy deseando que este equipo tiene que ir por lo menos, ¿Verdad? Escuchas abriendo el juego por Ultra 93.7 Bien, y estamos de vuelta con más Ahí escuchábamos a Sander Bogarts quien la temporada pasada llegó a los padres de San Diego vía un acuerdo multianual con el conjunto de San Diego de más de 200 y algo de millones y su primera campaña y ayer fue entrevistado por Ian y Ricardo Adelante muchachos Hay mucha gente que nos está pidiendo el tema de hablar de baloncesto de la NBA sobre todo por el juego de anoche de Lakers y Clippers donde los Lakers terminaron sacando una desventaja y viniendo de atrás rebotando una desventaja de 21 puntos y sí, en el día de ayer LeBron James probablemente tuvo su mejor juego de la temporada por lo que significaba sobre todo porque se enfrentan a un rival directo de ciudad y un rival que está supuesto a competir en el playoff el equipo de los Clippers hoy que está mejor posicionado que los Lakers y ayer LeBron James anotó 19 puntos en el último cuarto incluyendo 4 triples se estaban metiendo unos tiros de bastante rango 37 y el tiro de 21-13 del campo eso es buenísimo para LeBron terminó con 34 puntos en 37 minutos 8 asistencias y LeBron terminó anotando ayer 7 disparos de 3 en 12 intentos incluyendo los 19 puntos del último cuarto que fueron lo que sellaron la victoria del equipo de los Lakers de LeBron es el tema de que uno se va a cansar de hablar que a sus 39 años y el año pasado era a sus 38 y el antepasado a sus 37 es un fenómeno la realidad no solamente por el tema de la cantidad de puntos sino por lo que él está mostrando en cancha la intensidad la parte atlética mira ayer como cierra el juego y la verdad es que no es normal que un tipo de 39 años de 39 años esté haciendo eso y está ahora más cerca de llegar a los famosos 40 mil puntos que no lo ha alcanzado no ha alcanzado nadie en la historia de la NBA bueno 40 mil puntos en su cumpleaños también este año número 40 que sería en diciembre muchachos Gaby también ganó el tuyo ayer Lucas en su cumpleaños su cumpleaños ayer solo 25 años 25 cumplió Lucas 25 óyeme sí Dallas le ganó su partido ayer a Toronto 30 16 y 11 rebotes para Lucas 12 que en su partido bueno es su cumpleaños imagino que ayer se celebró 25 años y Lucas parece tener una carrera que mientras siga acumulando 5 o 6 años más es un tipo que va a ser Salón de la Fama sí eso es algo principalmente lo que le sorprende a la gente cuando tú le hablas de Lucas que solamente tiene 25 años pero hay que acordarse de que Lucas entró a la NBA con con cuánto 19 20 años 19 y antes de eso tenía una excelente carrera que mucha gente lo venía viendo desde desde college desde España también especialmente en en la categoría donde él estaba creo que era ACB y en el Madrid con el Real Madrid en España o sea mucha gente lo veía viendo desde ese momento y al entrar tan joven a la NBA definitivamente la gente sabía lo que él iba a dar y lo estamos viendo todavía y hay Lucas Parrado porque ahora que tiene 25 años sin duda sin duda tú sabes que vamos a hablar con con Gaby atención a la gente sobre bueno después del compromiso de República Dominicana en la America que hay ya ayer se reinició el baloncesto de Santiago y otros torneos y proyectos que tiene el baloncesto en los meses por venir antes de hacer la pausa destacar que en el día de ayer debutó en la pretemporada Yoshinobu Yamamoto en la nueva firma que llega desde Oriente por el equipo de los Ángeles Dodgers ayer tiró dos entradas poncho a tres en su primer partido de entrenamiento y miren miren escuchen esto si estos tipos son especiales Choje y Otani ayer no participaban en el partido la mayoría de los estelares solamente participan cuando juegan en la casa y hay unos que otros que si tienen un día libre o necesitan un día libre entonces se lo piden al manager y cualquier cosa entonces compensan jugando en la ruta bueno ayer a Choje no le tocaba pero él tomó su propio vehículo anda en un Porsche Carrera Gris con su traductor llega al estadio siempre lo vimos el pasado lunes y ayer le pidió al dirigente Roberts que si él podía ir al partido de Yamamoto que era en la ruta era en Surprise enfrentaban a los Reyes de Texas y Roberts le dijo como que pero claro tú quieres ver no hay ningún problema ah bueno yo me voy a mi vehículo y arrancó y se fue solo en su vehículo y ahí estuvo apoyando a su compatriota y compañero de equipo en ese partido Yamamoto indudablemente es una de las figuras para esta campaña 2024 de por sí ya candidato el novato del año en la liga nacional y también por supuesto al Sayon increíblemente el Sayon de la liga nacional todavía no ha firmado hablamos de Blake Estell se habla de que los Yankees de los últimos rumores se mantienen como el equipo que podría darle entre 130 150 millones de dólares por unas 5 campañas y todos estamos a la espera de ver que puede lograr este muchacho igual que el otro pero también siguen como agentes libres incluyendo dominicanos Jan Segura por ejemplo se mantiene como otro de los peloteros que estaba a falta de poder firmar un acuerdo entre tantos y tantos aparte de lo que es agencia libre en el béisbol de grandes ligas donde todavía grandes nombres no han rubricado su firma miren ayer hizo su debut Miguel Andújar o por lo menos si dentro de lo que uno pudo ver ayer estuvo de 3-1 con una carrera remolcada Andújar en estos momentos se está bateando 3-75 lo digo porque ese fue un bate que estuvo participando aquí y aunque tuvo un lento inicio de temporada con el Lisey firmó con el conjunto de los atléticos de Oakland y ustedes recuerdan que cuando firmó la gente o el fanático liseísta ah pero y por qué se lo llevan temprano un equipo que no va para ningún lado los atléticos pero hay cosas que posiblemente uno desconoce el plan de trabajo que tiene esa organización con ese pelotero y usted y usted mira usted resaltó en la frase descriptiva de Andújar que tuvo un lento inicio con Lisey eso fue lo único que usted resaltó de lo que hizo Andújar en la pelota de invierno bueno él estaba un lento inicio Miguel Andújar usted se quedó ahí Miguel Andújar fue el round robin tan productivo que dejó de jugar una cantidad de juegos considerable y fue uno de los candidatos el más valioso que le dolió mucho su partida a los Lisey precisamente porque se convirtió en una pieza sumamente importante para el equipo de Lisey que lo necesitaba en su momento lo de Minaya no tiene nombre no pero no dejes solicitando a Minaya que yo estoy tan profundo no pero yo si anda él y Mel Rojas fueron los que cargaron al Lisey especialmente Andújar con esos palos que dio inclusive él llegó a imponer o en días consecutivos marca de cuadrangulares oiga Minaya en Minaya Miguel Andújar mató con el Lisey pero el único comentario que hiciste fue eso de invierno bueno pero después anda no 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 escucho escucho describiendo a Andújar Miguel Andújar que tuvo un lento inicio el Lido llegó a lo el único comentario que tú haces de Miguel Andújar es un comentario negativo un tipo que cuando salió del Lisey vacío el Lisey prácticamente y los fanáticos se iban a poner locos de todas las líneas que dio oye la actuación de Andújar estuvo entre las mejores cinco de la temporada eso es verdad eso es cierto bueno pues dígalo compadre no estoy diciendo es un género no yo no soy género no para nada para nada yo he entrevistado a Andújar y yo no tengo ningún problema yo he entrevistado tú a Andújar el hablador también tú estás ahora que tú no quieres ir al play porque tienes cuarto cuando tú estabas tú ibas al play todos los días pero ahora que tú tienes dinero no 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 nada de eso nada de eso me mantengo le pedimos excusa a la gente que escuche este programa principalmente por las palabras vertidas por este caballero la producción nos hace responsable de lo que me hago responsable yo tú vamos a la pausa comercial que dice ahí no se mueva escuchas abriendo el juego por Ultra 93.7 te lo que sea te lo que sea Gracias.